La nueva generación, como te estaba contando. Y bueno, lo que usted está viendo a sus alrededores, se han mantenido por lo menos las casas, que son casas tipo, y se ha mejorado muchísimo lo que es cultivo de... Aquí vivimos muchos de los cultivos, ¿no? Que todo el mundo ya lo sabe. Y se ha mejorado la calidad de los duranos, las variedades, los melocotones, todos los duranos en sí, y también el cultivo de la fresa, que ha mejorado muchísimo. Y bueno, cada día estamos prosperando más, pero con la misma cultura de antes.